Efectivamente, el día de hoy la plática es sobre el desarrollo de productos de crédito para segmentos que abandonan el financiamiento de una tarjeta departamental. Como ya mencionó Pedro, pues bueno, yo trabajo en Coppel. Y bueno, pues entonces voy a empezar platicando un poquito acerca de mi background. Efectivamente, bueno, estudié la licenciatura en física y matemáticas en el poli y posteriormente la maestría en probabilidad y estadística en el CIMAT, cuando solamente había un CIMAT en Guanajuato. Sin embargo, prácticamente toda mi carrera profesional, un poquito más de 15 años en la industria, pues ha sido en la industria de la investigación de mercados y en particular generando consultoría y apoyo a empresas de distintos sectores. Es como en el lado profesional. Actualmente, bueno, pues trabajo en Coppel, en el centro de investigación. Lo que hacemos es justamente tomar temas, desarrollar investigación. Aquí en el centro, efectivamente, estamos ubicados en la Ciudad de México. Tenemos unos cuantos años de existir. Sin embargo, en el lado un poquito más personal, pues bueno, una de mis grandes pasiones, de mis grandes hobbies, pues ha sido el ajedrez. Durante muchos años, cuando era más joven, participé en torneos y bueno, actualmente solamente es un tema de hobby. Lo que no puede faltar es, es como feliz y orgulloso mexicano, es ser amante de la comida mexicana. Está únicamente ilustrado por los tacos al pastor, pero en realidad toda la comida mexicana es mi favorita. Incluyendo el mezcal, pero no quise poner bebidas alcohólicas aquí. Y bueno, ¿qué más? Pues bueno, soy padre de dos hijas, padre, feliz padre. Me gusta mucho convivir y disfrutar el tiempo que paso con mis hijas. Bueno, para entrar en materia, quisiera hacer una pequeña reflexión. Observemos por unos segundos esta imagen. Bien, vemos una camioneta y se ve, pues, de manera poco nítida al conductor. Entonces, pensemos en la siguiente pregunta. ¿Quién conduce esta camioneta? ¿Ustedes creen que es hombre o es mujer? A ver, ¿quién? ¿Hombre? Ok, hombre, ¿como de qué edad o de qué rango de edad piensan que es? ¿40 años? ¿Y creen que tiene hijos o que no tiene hijos? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque cuando nosotros, una empresa que vende productos y o servicios, generamos productos, ¿no? Tenemos productos, los cuales, uno de los principios fundamentales, básicos es, ¿a quién le queremos vender ese producto? Entonces, nosotros vemos esta imagen, y esta imagen que pretende vender esta camioneta, está dirigida a un segmento muy específico de la población. ¿No? Como lo mencionaban de este lado, pues, se imaginan o percibimos que es un hombre de mediana edad, alrededor de sus 40, con familia, etcétera, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿el producto que queremos vender nos lo está comprando quien creemos o quien esperamos o a quien está dirigido? En muchas ocasiones, la respuesta es no. La respuesta es no y se puede deber a distintas razones. Por citar dos razones, una puede ser porque la persona, la comunicación está mal dirigida o bien el producto que estamos diseñando, en realidad, lo están valorando más otro segmento de clientes que los que nosotros pensamos. Y eso no lo descubrimos a lo mejor hasta después de cierto tiempo, hasta ver que, por ejemplo, las ventas no fueron muy buenas o al contrario, fueron muy buenas, pero no sabemos quién nos está comprando. O bien, el producto es lo suficientemente bueno, nos lo compra quien nos lo debe comprar, pero también no lo está comprando o lo está consumiendo más gente, más clientes de los del core target, sino también otro tipo de clientes que ya están fuera de él. Entonces, esa parte la identificamos en cierta medida con la parte de la analítica de los datos, ¿no? Vamos, hacemos, exploramos sobre nuestras bases de datos, nuestras bases de clientes, observamos sobre si son clientes propios, es decir, si son clientes que los tenemos identificados con sus datos, quiénes son, cómo son, qué ingreso tienen, etcétera, entonces podemos hablar mucho, podemos identificar su patrón de comportamiento, su patrón de comportamiento de compra. Podemos saber qué compran, cada cuándo, cómo pagan, etcétera. Hay muchos otros clientes que nos compran y no sabemos quiénes son porque son clientes que compran el producto de contado y no sabemos, no sabemos ni cómo se llaman, ni qué les gusta, ni nada. Sin embargo, nos están comprando. Después de hacer esta analítica de datos con nuestros clientes, pues resulta que identificamos en el segundo caso, cuando tenemos un buen producto, identificamos que hay un segmento de clientes que también nos está comprando y que no corresponde al core target. En esa situación, nos metemos más a profundidad y encontramos que efectivamente nos están consumiendo más clientes, pero encontramos que no lo suficiente. Es decir, nos compran, pero nos compran menos el core target o al menos encontramos que tienen la posibilidad de comprarnos mucho más y no lo están haciendo. Eso nos dice de entrada dos cosas. La primera es que hay una oportunidad con estos clientes y el primer paso, el primer objetivo es poder identificarla, poder cuantificar el tamaño de la oportunidad con la finalidad de saber si nos conviene invertir y desarrollar trabajo para poder ofrecerles un producto más adecuado a sus necesidades. Llega un punto en el cual con toda esta analítica de datos nos quedamos cortos, nos quedamos cortos en entender cuáles son ese tipo de cosas, cuáles son esas barreras o cuáles son esos drivers de nuestros clientes que los motivan a consumir más, a consumir un producto que hoy día no les está ofreciendo lo que ellos desean. Entonces, por eso nosotros en este proceso de indagar y de poder desarrollar nuevos productos es importante poner en este paso después de que hacemos este paso inicial de analítica de datos es poder desarrollar una investigación con fuentes primarias, es decir, con nuestros clientes una investigación cualitativa a profundidad. Es poder entender a fondo cuáles son esas necesidades, cuáles son esos beneficios que buscan hoy día y que nosotros o inclusive nadie en el mercado se los está ofreciendo. Y esta parte es importante porque llegamos al punto en el cual no hay datos suficientes o los datos necesarios que nos den esas respuestas. Entonces, llevamos a cabo en este proceso del desarrollo de nuevos productos un entendimiento en donde parte fundamental es poder entender desde la psicología de nuestros clientes cómo construyen, cómo perciben los productos que nosotros desarrollamos. Nosotros tenemos una visualización de los productos pero esa no es la más adecuada y nuestros clientes lo están percibiendo de una manera distinta. Entonces, es importante que nosotros en esta investigación a profundidad podamos entender, podamos valorar cómo construyen los productos nuestros clientes a través de identificar cuáles son esos atributos que para ellos son los más relevantes hoy día. pudiendo captar, capturar toda la variedad de necesidades, de beneficios sin meterle ningún juicio a priori. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva nosotros no le vamos a no vamos a valorar, no vamos a poner una barrera a nada que ellos mencionen sino hasta que podamos verdaderamente medir el impacto que tiene o que podría tener en un producto potencial. Entonces, aquí uno de los axiomas principales es poder no asumir que sabemos por muy expertos que seamos de la categoría. Después de todo este proceso de esta investigación cualitativa a profundidad, entonces nosotros bajamos y empezamos a desarrollar un prototipo de producto. Lo bajamos, desarrollamos pues no otra cosa que un concepto y vamos y salimos a la calle y le preguntamos a nuestros clientes y medimos la aceptación el potencial impacto de este nuevo producto, de este concepto. Esa es como la solución tradicional. Pero cuando, como es el caso, nosotros tenemos productos que se componen de distintos atributos, supongamos que después de este proceso llegamos a la conclusión de que lo que hoy día es más relevante para nuestros clientes son estos cinco atributos, ¿no? Que es la tasa de interés, que es el límite de crédito, que son los requisitos para poder adquirir el crédito, que es el costo inicial o la anualidad y los beneficios. Y más aún, encontramos que los beneficios, digamos que están tan tipificados que los podemos clasificar porque es lo que le gustaría a la gente son muchas cosas. Entonces, los podemos clasificar en distintos tipos por mencionar algunos, algunos relacionados, por ejemplo, con las facilidades de pago, con las garantías, con las promociones y o descuentos y, por ejemplo, con el uso en otros establecimientos. Y ya que tenemos eso, entonces decimos, bueno, vamos a construir un producto y vamos a testearlo. Y por algún proceso interno que tenemos en la empresa, decimos, ok, creemos que el más adecuado, el que nos gustaría lanzar, es un producto es un producto con un CAD del 37%, con un límite de crédito de 35,000 pesos, en donde los requisitos fundamentales para obtener el producto es con comprobante de ingresos y sin comprobar ingresos. Con comprobante de domicilio y sin comprobar ingresos. Descuentos especiales en productos seleccionados y una cuota anual de 600 pesos. Entonces, vamos y medimos esto, qué nivel de aceptación tiene este producto. Pero tiene un gran problema, que eso es lo que nosotros pensamos que fue lo mejor. Tenemos una cantidad limitada de conocimiento, decía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que pudimos haber probado un producto en lugar de con 35,000 de límite de crédito, pues con 45,000 o con 28,000 con una tasa, con un CAD no del 37, sino del 42 o del 45. Es decir, para cada uno de los atributos que ya encontramos que son relevantes, vemos que hay una diversidad de alternativas. Entonces, si nos vamos a la construcción, si nos vamos a ver cuántos prototipos diferentes podemos construir, pues nos damos cuenta que son miles de combinaciones. Y tratar de hacer esto, medirlo con clientes, pues resulta realmente incosteable. no hay recursos suficientes para poder evaluar esta cantidad de combinaciones. Si tan solo pensamos que digamos que para cada uno de los cinco atributos que aquí estamos midiendo hay cuatro alternativas distintas, pues tenemos cuatro a las cinco combinaciones distintas. Entonces, eso definitivamente no es manejable. ¿Qué hacemos entonces? Lo que tradicionalmente hacemos o lo que hacen en la investigación de mercados tradicionalmente pues es enfocarse entonces en el atributo más importante, bajar el concepto solamente alrededor de él, lo que nos lleva a considerar las características por separado y la mayor consecuencia es que es muy probable que no lleguemos al óptimo ideal. Al óptimo en términos de preferencia allá en el mercado. Esta es una de las razones por las cuales entre el 60 y el 80% de los nuevos productos fracasan. Y muchas otras razones, Pero esta es una de ellas que estamos limitados a medir, a identificar cuál es el producto ideal allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante esta situación? Bueno, ¿cómo solucionamos el problema? La respuesta es a través de una metodología que en tradicionalmente en investigación de mercado se conoce como análisis con joint, en donde lo que queremos hacer es evaluar el prototipo considerando las cinco características y poder medir toda la variedad de prototipos posibles. Pero decía, pues si son miles de combinaciones, entonces el reto es cómo manejarlas, cómo manejamos esta cantidad de combinaciones. Pues la respuesta es desde la teoría de diseño de experimentos pues a través de un diseño por bloques incompletos aleatorizados, que digamos que la nomenclatura tradicional, bueno, pues es diseño en bloques incompletos balanceados. Y lo que hacemos es lo siguiente para poner en marcha este diseño. Lo que hacemos es de esas, digamos, mil combinaciones posibles, seleccionamos, tomamos cuatro de manera aleatoria y lo que hacemos es ponerlas como a competir. Y lo que le pedimos al entrevistado es única y exclusivamente que nos diga cuál de esas es la que le interesa más. Cuáles es, si esas cuatro opciones fueran las únicas disponibles en el mercado, cuál es la que elegiría. Y después de que nos contesta este ejercicio, esta pantalla, vamos, seleccionamos otras cuatro, se las ponemos a competir y nuevamente le pedimos que nos diga cuál de esas cuatro es la que elegiría. Y así sucesivamente a lo largo de una serie de pantallas como esta. Esto de entrada nos ofrece dos grandes ventajas. La primera es es un proceso natural que puede contestar cualquier persona sin importar su nivel socioeconómico, sin importar su nivel educativo. Es un proceso que además todos hacemos todos los días, desde que nos levantamos en la mañana y decidimos si nos ponemos una camisa gris o una azul por algún proceso mental que a lo mejor ni siquiera es llevado al raciocinio, pues hacemos esa elección. Entonces, aquí lo que hacemos es tratar de simular ese mismo proceso de selección del consumidor. la segunda gran ventaja es que eso está libre de escalas, que es como en la investigación de mercados tradicional, de tal forma que esto nos evita que si una señora de más de 50 años que cuando se le pregunta a través de una escala y solamente nos da la calificación más alta o la segunda calificación más alta por este sesgo de cortesía que tenemos los mexicanos y en particular una señora muy amable de más de 50 años, entonces ahí nos metemos en problemas de escala según a quién le estemos preguntando o según incluso la región del país en la que estamos preguntando. Esto es universal, esto es, sin importar si es en Monterrey, si es en Mérida, si es en Guadalajara, si es en Ciudad de México, si es en Culiacán, sin importar la ciudad, el proceso, el entendimiento es lo mismo y todos los resultados son comparables. Ahora, esto para que funcione, ¿qué debe ocurrir con el diseño? El diseño debe de cubrir tres cosas muy importantes. La primera de ellas es que cada una de las alternativas que tiene cada uno de los atributos, por ejemplo, el del cat, digamos que tiene cuatro opciones, que son las cuatro que tenemos aquí en pantalla. Cat del 42, cat del 37, cat del 45 y cat del 39%. A cada una de esas alternativas dentro de cada atributo le vamos a llamar nivel. Entonces, nuestro diseño debe de cubrir que cada nivel dentro de cada atributo debe ser mostrado el mismo número de veces para cada entrevistado. En la práctica, ¿qué ocurre? Que es difícil por el número de niveles de cada atributo, es difícil o más bien realmente es prácticamente imposible que pueda ser cerrado al 100%. Sin embargo, buscamos minimizar la varianza en las desviaciones. Entre que unos se muestran más veces que otros, buscamos que la varianza sea lo menor posible. La segunda característica es que cada pareja de niveles, dentro, cada pareja y coma j de niveles dentro de cada atributo, debe ser mostrado igualmente el mismo número de veces. y esto fundamentalmente es para poder evitar, pensando en el caso extremo, en que a la mejor opción sea mostrada siempre con la segunda mejor opción. Por ser la mejor opción, la mejor opción va a ser seleccionada muchas más veces, la segunda opción va a perder más veces de las que perdería si compitiera de manera justa con las demás. Entonces, eso podría llevarnos a tener óptimos no globales. Entonces, esa es como la segunda característica. La tercera característica para el diseño balanceado, bueno, pues es que cada nivel se ha mostrado en cada posición el mismo número de veces y esto obedece al sesgo natural que tenemos en general los seres humanos a escoger más el que vemos primero. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, vemos mucho, seleccionamos mucho más en ese sentido. Entonces, es importante poder generar el diseño balanceado por posición. El siguiente reto pues ya es propiamente la parte de determinar las preferencias de todas estas combinaciones. Ya sea que nos vayamos desde una metodología, desde contar, cuántas veces fue seleccionado cada combinación dividido entre el número de veces en que fue mostrado hasta llevarlo, bueno, obviamente pasar por la distribución natural que mejor aquí encaja que son la familia de modelos Logit y Oprobit y llevarlo hasta el punto de los métodos de simulación a través de estadística bayesiana. En particular, cuando queremos inferir sobre los muchos huecos que tiene el diseño, ¿no? Para que un entrevistado te evalúe como es el caso, digamos, 1024 combinaciones, pues hay muchos huecos, ¿no? Entonces, hay que inferir sobre esos huecos a lo largo de toda la muestra y si queremos hacerlo sobre poder determinar las preferencias a nivel individuo, es importante que, o se vuelve necesario el aplicar una metodología de simulación. Esto, pues digo, nada más como sustento, está basado en la teoría de la psicología del consumidor a través de una, de lo que le llamamos la función de utilidad para indicar que la utilidad del producto, la utilidad total, no es otra cosa que la suma de las utilidades parciales, es decir, la utilidad de cada uno de los elementos que lo componen. ¿En dónde aplicamos esto? ¿O para qué nos sirve? ¿Qué preguntas de negocio podemos resolver con esto? Podemos, como se ha venido ejemplificando, para la configuración óptima de un producto o servicio, óptima en el sentido de preferencia de los clientes. O bien, ahí, en el caso que hemos venido ejemplificando es, tenemos un segmento de clientes y queremos ver cuál es el producto ideal. Pero también podemos identificar nichos de mercado. Podemos decir, ok, ya tenemos, queremos a este grupo de clientes en particular, queremos ver cuáles son las características que debe tener el producto. Entonces, lo que hacemos es, ahora fijamos el grupo de clientes y nos damos a la tarea de identificar cuáles son las características ideales del producto. O bien, cuando esto siempre le metemos, incluimos la variable de precio, pues nos ayuda a fijar cuál es el precio ideal de un producto. Más aún, cuando esto le agregamos el elemento de la marca, entonces podemos determinar, estimar las cuotas de mercado a través de un análisis de competencia. Esto en donde lo hemos, en donde he tenido la posibilidad de aplicarlo, pues bueno, desde el ejemplo tradicional de el equipamiento ideal de las distintas versiones de los autos que se van a lanzar dentro de un año, año y medio, porque las fabricantes necesitan tener tiempo para poder fabricar. O bien, para determinar las características ideales de cualquier cantidad de productos de consumo masivo. O bien, para determinar las características que debe de tener el celular, el equipamiento ideal para un segmento de clientes en particular. O planes tarifarios. O bien, esto es un poco más reciente, en planes de beneficios para ejecutivos de mando medio hacia arriba. ¿Cuál es el paquete ideal para que tengamos contentos a nuestros colaboradores? Pues bueno, también utilizamos esta metodología. Incluso a nivel de consumo masivo en retail, para ayudarle a nuestros clientes a poder determinar, a ayudarles a ganar la capitanía en autoservicios y que puedan ellos mandar en el orden, en el acomodo en Anakel. Y otro ejemplo, y repito, este es como basados en experiencia, la posibilidad de aplicaciones no es exhaustiva, en planes de retiro, para diseñar los planes de retiro ideales para grupos de clientes. Haciendo un muy breve recap, pues, el proceso completo que nos incluye, nos incluye una, primero, identificar el segmento, poder determinar el tamaño de la oportunidad y ver si vale la pena poder hacer todo este desarrollo y después la parte de la investigación cualitativa de la mano de la cuantitativa. Y en donde nosotros debemos de ser aquí, sí, muy cuidadosos sobre el perfil de nuestros clientes, poder que la duración del ejercicio sea razonable, que el número de pantallas sea el manejable, que sea con una cantidad de tributos limitado y que el número de pantallas también esté limitado en un lenguaje adecuado para nuestros clientes, con los atributos relevantes para nuestros clientes, obviamente, haciendo configuraciones realistas, poniendo restricciones en aquellas configuraciones, en aquellos prototipos que están fuera de lo real y considerar la opción de ninguno. Y, pues, muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.